Esto es una tradición, no sé si es solo de Chicago o de Estados Unidos en general Por las cosas que compramos antes de irnos a los ángeles de Navidad Aquí está el spray Que todo esto es lo del árbol, las luces, que tienen historia Mirad el papel en el de las vegas Voy a enseñar lo que hemos comprado súper rápido, mirad este es el súper Mayonesa Total, que un día entramos Había un donut de Gigi ahí Y mirad Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo y hoy sí que sí que sí Vamos a poner el árbol de Navidad Estoy emocionadísima, pero emocionadísima Me acabo de vestir Mirad, me he puesto la sudadera que me regaló Rebe Pau ha estado aquí preparando el desayuno Ahora os enseño que vamos a desayunar Allí está mi pequeño Zulo Porque me acosté tarde y me he levantado temprano para terminar el vídeo Y lo subí a media hora más tarde Pero bueno, os pido perdón y os informo de que los vlogs no van a estar a las 7 en punto de la tarde Estarán sobre esa hora y la hora siguiente en ese rango de hora, ¿vale? Y ahora nada, vamos a desayunar, a sacar todo lo de Navidad y a decorar esta casa de Navidad Mirad, Pau tiene tostada de aguacate y fruta Y yo tengo tostada de crema de almendra con plátano y fruta Y ahí estoy llamando a mi madre Iba a decir que ya estamos vestidos pero ya estamos vestidos de antes Lo único que me he maquillado un poco para sentarme para el vídeo Lo que se oye es el microondas porque estamos poniendo agua herida para hacer un té Y nada, eso, voy a sacar las bolsas con las cosas que compramos antes de irnos a los ángeles de Navidad Que os las enseñé en el vídeo de las tiendas O sea, si no habéis visto ese vlog, ir a verlo así lo veis todo en detalle Os digo de dónde es cada cosa, no sé cuánto Y lo voy a traer todo al salón y vamos a empezar a colocarlo Yo no tengo claro dónde vamos a poner el árbol Si lo quiero poner ahí, si mover este mueble y ponerlo aquí O la otra opción es quitar esa mesita y ponerlo aquí Pero es que a mí me gusta estar sentado en el sofá y verlo El año pasado teníamos el sofá aquí Enfrente de la tele y de esa esquina estaba el árbol Entonces era, entras por el pasillo este y lo ves Pero también estás sentado en el sofá y lo ves No sé, estamos como que nos gusta ahí porque hay más espacio Pero como que lo queremos aquí para verlo Esto es todo lo que compré para hacer el arbolito El pueblecito de Navidad Pero creo, Pau, que mejor empezamos por el árbol, ¿no? Sí, voy a dejar esto a un lado porque como lo saqué todo Va a ser un pifoste, todo esto es lo del árbol Las luces, que tienen historia El muñequito del año pasado, Pau El primero en ser colocado ha sido este A ver quién se acuerda de dónde era Gigi, ¿me ayudas tú a sacarlo todo? ¿Me vas a ayudar tú? Mira, aquí están los gusanos estos Los calcetines de Navidad Esta cajita que la solía poner yo en los pies del árbol La vez que tenemos aquí Aquí tenemos bolas, parece Pero muy pocas, ¿dónde están las demás? Igual están en esta caja ¡Yay! Bolas Pero este año no las vamos a poner todas Este muñequito lo compré en la tienda de segunda mano en Chicago Me parece súper mono Y también lo voy a poner donde siempre Aquí al lado de la tele Mirad qué monada el calcetín de Gigi Hay unas fotos del año pasado súper pequeñitas Gigi mordiendo este calcetín Me encantan esas fotos Qué pequeñita era Mirad, ya se ha quedado así Ya lo hemos puesto todo Hemos separado cada ramita Y veis que hay blanco en el suelo No sé si lo veis Nos han quedado las manos súper guarras Nos la acabamos de lavar Y tiene un poco de blanco Porque el año pasado yo le eché spray de nieve de este Y lo vamos a sacar al balcón para ponerle más Aquí está de spray Que yo no sé Pau, queda poco, ¿eh? Pero bueno, espero que nos dé Estamos por arriba Para dos navidades Ya se ha acabado No hay nada más Estas son las bolas que compramos ayer Pau eligió estas como de brillantina Así como nevada Luego queríamos transparente Había de plástico Y estas de cristal Me parecen súper monas Voy a abrirlas A ver, qué necesitan ASMR Navideño Había un donut de Gigi ahí Y mirad, se ha quedado la forma Mientras ponemos las luces Ha ido cayendo el polvo de la nieve Ha llegado el momento de manualidades Porque estas bolas Las que hemos comprado Tanto las blancas como las transparentes No traen cordoncito Entonces si las cuelgas directamente Del alambre este No se mueven No quedan como bolas así Y que se muevan Quedan como pegadas a la rama Ya hemos avanzado un poco por aquí Yo he estado poniendo bolas Mientras Pau terminaba de poner Algunos hilos que se han soltado Y bueno, la verdad es que Lo de las transparentes ha sido un poco fail Porque aunque nos encanta como queda No se ve mucho Y ayer estuvimos a punto de comprar Vamos, lo dejamos Mientras pagamos La quitamos Nieve de esta ficticia Una bolsa Para poner como un culillo Como abajo Lo quitamos Y entonces hoy Vamos a intentar terminar esto Y a irnos a alguna tienda A ver si encontramos nieve Porque a la que fuimos ayer Estaba muy lejos Y nos vamos a pagar otro V Para irnos al quinto Pero Pues eso A ver si encuentro nieve en otros sitios Y rellen un poco Para que se vean Porque es una pena Son súper bonitas Se ven súper finas Y no se ven Y ahora De las bolas que yo tenía Del año pasado Son todas las que hay en esta caja Pues mirad Hay algunas decoraciones Así como más especiales Y hay otras Que son estas Que son las del Dollar Tree Que las compramos como hace dos o tres años Y nos vamos a quedar solo Con la roja Y luego como todas las decoraciones especiales Como esta Que la compramos viviendo en Chicago El sobrecito ese Que os acabo de enseñar Tengo este Papá Noel también Muy mono Tiene que estar por aquí también El pepinillo Aquí está todo mezclado A ver si aparece Este hay que poner una foto Este es muy mono Lo compramos el año pasado Y no pusimos fotos Pau habría que imprimir la foto Con Gigi del año pasado Y ponerla aquí Y este es el pepinillo Esto es una tradición No sé si es solo de Chicago O de Estados Unidos en general Pero antiguamente Se escondía un pepinillo real Dentro del árbol Y no sé si los niños No sé quién Tenían que encontrarlo O quien lo encontraba Algo no sé Entonces bueno Nosotros lo compramos Y lo ponemos como de broma Porque es bastante feo Pero lo ponemos Nos hace gracia Pues el saber la historia Blancas también hay Ah no Blancas hay Esta y otra No sé si es del mismo tamaño Que esta O más grande Pero con el Papa Noel Esta me parece muy mona Luego tenemos este candy cane Que compramos una caja En el Dollar Tree Hace como 3 años Muy gracioso El hermano de Pau El año pasado vino Y se comió uno No le pasó nada No creo que estuviese malo Pero no Nosotros lo compramos Para decorar Está como en el plástico Y todo No lo compramos para comer Y también me parece muy mono Y como que queremos poner El árbol este año Como en blanco Rojo Pues eso El transparente Las lucecitas Se me parece muy mono Queda muy fino allí Mira A ver que tal Cuando pongamos todo lo rojo Ahora le toca a Pau Poner el pepinillo ¿Lo pongo por el estar escondido? ¿O lo meto por aquí? Mételo por aquí Por delante Pero por dentro Sí Mira el Papa Noel de Las Vegas Te lo compramos cuando nos casamos Súper gracioso A mí me encanta Me acuerdo todavía De la tienda Lo compráas en el Luxor ¿No? Sí Ahí está Sí Ahí está colgando Pues ya está puesto En realidad El único especial Es el de Las Vegas Bueno Todos son como especiales Porque son de Chicago No sé A mí esto Recuerdo cuando los compramos ¿Te acuerdas? Este y otro Igual que hay más para abajo Que hay aquí Este es el año pasado Este es el de Las Vegas Esto me lo dio mi madre En las navidades del año pasado En un regalo colgado Entonces para mí es especial Y luego está este Que es el que me regalaron El otro día en la tienda Me parece súper mono Y que lo vamos a colgar ¿Dónde lo cuelgo? ¿Más para arriba o aquí? Aquí, ¿no? Los que nos regalaron Tus padres De antropología Acabamos de poner el árbol de Navidad Voy a poner los pañitos estos Para que los veáis Pero real que los voy a quitar Y los voy a echar a lavar Voy a poner una lavadora Si los tengo limpios Y ya mañana los pongo definitivamente Que mañana voy a terminar De poner toda la decoración Mañana voy a hacer El pueblecito de Navidad Y tenía pensado hacerlo En la entrada Pero he cambiado de sitio Y tengo unas ganas Lo que pasa es que ya son Las 3 de la tarde Pago tiene cosas que hacer Esta tarde Yo también tengo que editar Queremos hacer de comer Y ya se nos va a hacer tarde Para comer Así que, nada Mañana termino Toda la decoración de Navidad Mirad los pañitos Que monos son Por favor Que por cierto Voy a hacer un vídeo Haciendo cookies O algún dulcecito de Navidad No sé si lo haré Esta semana O la que viene Pero eso Mañana voy a terminar De poner la decoración Y supongo que Si no voy a ir a tarde Iré mañana también A buscar la nieve Para rellenar las bolas Estoy muy contenta Me gusta como ha quedado A ver, está mucho menos cargado Que el año pasado Porque literal Que la caja esa que os he enseñado La mitad Sigue llena Porque estaban todas las plateadas Que había De diferentes tamaños Y todas las doradas Con brillantina Brillante Solo sin brillantina Así como Con brillo Las mate Había muchísimas Que no hemos puesto Pero bueno Creo que me gusta Bastante así Y creo que las transparentes Cuando le llenemos De nieve Van a quedar mucho más monas Así que nada Voy a poner esto Os lo enseño Y nos ponemos a hacer de comer Que no sé qué vamos a comer La verdad Pero esto Y mañana Los arbolitos Que mirad qué monos son Con tanta nieve Tengo los arbolitos Tengo las cosas estas Para colgar Tengo un montón de cosas Por ahí dentro Así que no os lo perdáis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha pasado que yo ya a CapimPí Y vamos a subir a hacer Patatas con huevos Pau patatas Y yo boniato Con huevos Que rico, eh Es típica comida La de España Del domingo Lo que falta es el pan Falta pan Pero bueno No pasa nada es un hambre y son como las 3 y algo ya muero de hambre estoy en valladita y esta noche pipí no sabe con qué se va a distraer estamos haciendo de comer compartiendo una cerveza y Pau comprar otro día un poco de queso de Mahón que nos encanta como voy en Mallorquín bueno el queso de Mahón es de Menorca pero bueno tú eres hijo de Menorquina así que mayonesa con el olor a trufas a mi me recuerda a un restaurante en el que yo trabajaba en Madrid, se me ha dado un de Mónica ¿qué pasa? y no sé, me está recordando muchísimo a trabajar allí Pau que huele tal cual, huele muy bien y aquí está Pau poniendo sus patatas ¿tenéis hambre? ya tenemos aquí la comida mirad ahí está la comida de Pau son patatas con dos huevos tiene un pintón el platazo y el mío es boniato yo ya me he comido parte del mío mientras hacía los huevos el primero me ha salido mal, siempre me sale mal el primero y he salvado la clara y un poco de la yema y luego aquí el segundo a ver y aquí el segundo ya está bien que rico por Dios o sea que la gente cuando vea este vídeo le va a entrar antojo seguro de huevos con patatas seguro qué bueno por Dios son las 20.30 de la tarde y mirad dónde está Pau nos acabamos de despertar hace un ratillo y estamos hablando con José porque nos hemos levantado con ganas de hacer sushi ya queríamos hacer en la noche y se nos hizo súper talento pero no hicimos y bueno hace como tres semanas descubrimos un supermercado asiático buscando una tienda una tienda japonesa de chuminada a la que yo voy donde compré la bolsa para meter los disfraces de la boda pues enfrente hay un mercado asiático total que un día entramos y un mamoneo eso grandísimo nos recordaba un montón a China no sé cuánto y después de estar en casa de revijos y que hicimos la noche de sushi pues llevamos días en plan de tío que agustico si subiésemos a hacer el sushi y bueno no te vamos a llegar a su lado los zapatos José pero vamos a intentarlo pero total que le digo a Pau antes de ir pregúntale a José que tenemos que comprar porque imagínate que vamos eso es tan grande que nos vamos a agobiar total que le escribe a José y le dice nuestra arrocera está en funcionamiento tú veras nosotros no tenemos ni arrocera ni nada dice que coincidencia y nos ha hecho muchas gracias a mi me ha hecho ilusión tío lo bien que no lo pasamos esa noche vamos a salir yo de todas maneras me he despertado la seta súper hinchada he abierto hoy una ventana le digo a Pau me voy a ir aunque sea andar con Gigi media hora porque no sé a mi la siesta me gusta mucho porque descanso pero me levanto súper hincha no sé total que pues la media hora que iba a andar ahora la voy a andar al supermercado y se viene Pau también así que nada nos vamos estamos aquí vistiéndonos todos yo me he puesto esta sudadera debajo porque tengo frío y el jersey me he despertado es templar y aquí está Gigi y aquí está Pau hemos llamado a Simreen pero no contesta al teléfono mirad Pau hablando con José para ver qué algas elegimos cómo es el espectro ya estamos en casa y os voy a enseñar lo que hemos comprado súper rápido mirad este es el súper japonés bueno no es japonés es asiático siguiendo indicaciones de José y Rebe salmón otro de salmón y uno de atún no sé si cocinaremos todo o será alguno para congelar estas chips que las cogimos como snacks y son no sé de qué son realmente de arroz están muy buenas lo único malo es que tienen muchísima sal y te escuecen los labios por lo menos a mí me escuecen un montón hemos cogido algas para liarlo Pau ha cogido mochi seguramente yo también coma mochi esta salsa de soja que le ha recomendado José a Pau yo lo hago con los aminos ellos dicen que nosotros la diferencian con los aminos yo que no soy nada experta no entero prefiero tomar lo otro esto es wasabi que ha comprado Pau un aguacate a vosotros os gusta el wasabi a mí no me gusta nada vinagre de arroz y arroz japonés de este para sushi eso es todo lo que hemos comprado se va a poner Pau a cocinar porque ya son las 9 y algo y yo me voy a poner a editar para adelantar para no quedarme muy tarde esta noche yo tenía un hambre que me he comido la patatilla esta y ahora vengo como con angustia hemos cogido un Uber de vuelta y venía medio mareada en el coche voy a beber agua y me voy a poner a a editar ah Hace mucho tiempo que he estado tratando Cuando he venido ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias, James! ¡Gracias! Si lo abres solo una parte ¿Qué significa? Que guay, menos mal Que me dejé llevar por la pereza Mirad que pintón el arroz Estoy deseando Tengo un hambre He puesto aquí la mesa Con un bol que no es japonés Y con esto que están para tirarlo Porque se han ido como pelando Pero bueno, os quería enseñar estos palillos Que mirad, tienen un señor casándose Y una señora casándose Y los compré cuando yo vivía en China Que Pau y yo no estábamos casados Pero eran plan novios Compré los dos de la señora Y los dos del señor Y le di uno a Pau de cada uno Bueno, como que nos quedamos cada uno con una pareja Yo no sé, los míos deben estar en Granada, Pau Yo creo que están en Granada Porque yo llegué de China a Granada Y descargué ahí todo Y luego estos son negros normales Que no me acuerdo bien de dónde han salido ¡Gigi! No Esta es la soja que se pone Pau Yo la voy a probar también hoy, Pau Y voy a ver la diferencia con los aminos Y este es el wasabi Y el arroz lo he puesto como lo ponen Rebe y Jose Pero en un bol normal mucho más grande Por eso lo vamos a compartir Mira, se me ocurre una cosa, Pau Dime Si nos sale bien este experimento de hacer sushi Vamos y compramos los bols bonitos Y los palillos O sea, cuando lo comimos en casa de Jose y Rebe Estaba muy bueno Es que estaba muy rico Y sale mucho más económico que ir a un restaurante de sushi Y luego también es como un plan, ¿sabes? Cocinarlo todo O sea, yo hoy justo no he estado ayudando a Pau Porque estoy editando Pero es como un plan de estar aquí cocinando Te estás tomando una cerveza, un vinito muy a gustico O sea, no ha sido el plan de hoy, pero... ¿Te acuerdas que en Madrid sí que lo hacíamos alguna vez? En plan de sí que cocinamos sushi Pero hasta que nos cansábamos Porque no salía mal Sí, es verdad De hecho, aquí está todavía eso Y ya está todo Si nos sale bien iremos a hacer un trip a la ISO Que es una tienda japonesa hiper barata Todo vale unos 50 O tienen algunas cosas un poco más caras Pero casi todo unos 50 Ahí venden un montón de cosas que están bastante bien Y vienen de Japón, creo Acaba de venir Shitting Y hemos abierto esto ¿Has visto Pokémon o los llaveros que nos han cogido? ¿Es mono o es gracioso? Es gracioso, son monos A mí me gustan los colores rosa y naranja Y luego me parece gracioso Pues eso, compartir con ellas ese llavero Y hasta vamos a cenar Y seguramente después de cenar Ya cierre el vlog Nada, mira, está cortando las algas Porque no las hemos encontrado cortadas Y se quedan así Las voy a poner en un platito, ¿no? Y mirad la bandejita de sushi, qué bonita Es la una menos cuarto de la mañana Estoy editando, Pau Se acaba de meter en la cama Por eso voy a cerrar el vlog ahora Porque a mí todavía me quedan, ¿cuánto? Una hora y diez de contenido sin editar Y no quiero, pues eso Que Pau se duerma Y luego despertarlo yo hablando Así que voy a aprovechar para cerrar el vlog Espero que os haya gustado este día Que os haya gustado mucho el vlog de Navidad Decidme en los comentarios Si vosotros también habéis puesto el vlog de Navidad O si habéis esperado al día ocho Pues si lo ponéis el día uno O incluso en noviembre Yo otros años creo que lo he puesto antes Pero este año sí que se me ha hecho un poco tardesillo Pero bueno, eso Que mañana voy a poner el vlog de Navidad Y estoy emocionado O sea, solamente tengo ganas de levantarme mañana y ponerlo Así que espero que no os perdáis el vlog de mañana Os mando un beso súper grande Y como siempre, nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete!